Radio Júbilo presenta A partir de este momento iniciamos con su programa Jóvenes Visión 10 Un programa cristiano para todos los jóvenes, traductor de consejos, música cristiana, predicaciones cristianas, reflexiones cristianas y mucho más ¡Comenzamos! Estás escuchando Radio Júbilo, la radio en gozo Aleluya, aleluya, bendito sea el nombre de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo Y estamos aquí, gloria al Señor, en su programa Jóvenes Visión 10 Queridos hermanos, queridos amigos que nos escuchan a través de Radio Júbilo, gloria al Señor Y bueno, hoy estamos de fiesta, hoy estamos de fiesta a unas cuantas horas para poder tener Aleluya, una celebración con respecto a que Radio Júbilo cumplió años, o ha cumplido años De estar sirviendo al Rey de Reyes y Señor de Señores Que Dios bendiga a cada integrante que forman parte de este ministerio Que Dios lo guarde a todos mis hermanos, locutores de los diferentes programas que son sintonizados Todos los días, gloria al Señor Y sé que a través de estos programas hay mucha bendición Hay cosas grandes, cosas maravillosas que Dios seguirá haciendo en vuestras vidas Y bueno, Dios siga bendiciendo a nuestros hermanos, gloria al Señor Mi hermano José Miranda, gloria al Señor Y su esposa, aleluya, que Dios los bendiga grandemente Porque ellos son, aleluya, parte importante de la fundación, gloria al Señor de Radio Júbilo Que Dios los bendiga siempre Los guarde y los ayude Porque Dios tiene planes y propósitos para este ministerio, para este programa Gloria al Señor, aleluya, que se ha llevado a cabo Y a mi hermano José Junior, aleluya, que también, que Dios los bendiga Gracias a este joven esforzado, aleluya Estos programas son sintonizados día con día, gloria a Dios Y no es algo fácil La tarea no es fácil Hay veces, se necesita mucho esfuerzo, de mucha dedicación Y desvelos y tantas cosas Pero cuando la obra se ama, cuando hay amor por la obra de Dios, aleluya No importa el precio que tengamos que pagar Con tal de que las almas se salvan, gloria al Señor Bueno, pues estamos de fiesta, gloria al Señor De fiesta, aleluya Este evento se llevará a cabo en la Iglesia Sinaí, gloria al Señor Y estaremos allí, primeramente Dios, celebrando Aleluya, este aniversario, gloria al Señor De Radio Júbilo, gloria al Señor Bendito sea Dios Así que lo esperamos a todos Nos estaremos viendo en la Iglesia Sinaí, gloria al Señor Bueno, pues Dios bendiga las vidas que en esta hora me están escuchando Su hermano en Cristo, Felipe Cruz Crisóstomo Un servidor se encuentra aquí presente Dándoles la bienvenida a su programa Joven Revisión 10 Un programa para la gloria y para la onda de nuestro amado Salvador Y Señor Jesucristo, gloria al Señor Que Dios les guarde siempre Y bueno, ya estamos empezando con un lindo sábado Una mañana gloriosa Sin lluvias Un clima templado, gloria al Señor Un clima agradable, tranquilo Aleluya Bendito sea Dios Que Dios bendiga a aquellas personas que están cumpliendo años Y a aquellas personas que cumplieron años durante la semana Gloria al Señor Dios las bendiga rica y poderosamente siempre Así que no se desconecte, gloria a Dios No se desconecte de su programa Jóvenes Visión 10 Yo le voy a pedir a mi hermano Josué Que es encargado, gloria al Señor Del equipo, aleluya, de transmisión Para que si nos pudiera él poner una alabanza que se llama El nombre de Jesús es poder Es poder Aleluya Y posteriormente en esta alabanza regresamos Luego el Señor Bendito sea el nombre de nuestros amados Señor y Salvador El nombre de Jesús Victoria es El nombre de Jesús Levantado está El nombre de Jesús Sublime es El nombre de Jesús Yo llegué Y manejó Y именно alabanza regresamos Y alabanza regresamos Yo llegué Yo llegué Yo llegué Y alabanza regresamos Y alabanza regresamos Yo llegué Yo le canto, libertado, yo le salto, y me adoro, porque no me he crecido, eres, declaro a las naciones ahora. Levanta tu voz, bendiga, su nombre es poder, dale palmas al Señor, adora su nombre. El nombre de Jesús es poder, el nombre de Jesús, victoria es. El nombre de Jesús, levantado está, el nombre de Jesús, su fin es. El nombre de Jesús, ames poder, el nombre de Jesús, victoria es. El nombre de Jesús, levantado está, el nombre de Jesús, su fin es. Yo le canto, libertado, yo le salto, y me adoro, porque no me he crecido, eres, declaro a las naciones ahora. Y me adoro, porque no me he crecido, eres, declaro a las naciones ahora. Yo le canto, libertad, yo le salto, y me adoro, porque no me he crecido, eres, declaro a las naciones ahora. Y me adoro, porque no me he crecido, eres, declaro a las naciones ahora. Yo le canto, libertad, yo le salto, y me adoro, porque no me he crecido, eres, declaro a las naciones. El nombre de Jesús, rense. Y me adoro, porque no me he crecido, eres, declaro a las naciones ahora. que me encuentro en compañía de mi hermana Perla Judith Hernández Ibarra la cual junto con ella estaremos compartiendo gloria al Señor este mensaje que el Señor nos ha dado para honrar y para glorificar el poderoso nombre de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo que Dios te bendiga y te manda Perla Dios te bendiga igual que Dios te bendiga a cada oyente que en esta hora están sintonizando nuestro programa y esperamos que sea de mucha bendición la palabra de Dios para tu vida que seas tú una persona que puedes hacerte este mensaje para tu vida te va a servir mucho te va a servir mucha bendición y pues es un consejo de la palabra de Dios para ti bueno el Señor para ello yo les voy a invitar que vayamos a la Biblia veamos a la palabra de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo allí en el libro de 1 Timoteo capítulo 4 en su verso 12 gloria al Señor aleluya gloria a Dios 1 Timoteo capítulo 4 en su versículo 12 gloria a Dios y abróchense los cinturones y abróchense los cinturones de seguridad porque este mensaje será de grande bendición para la juventud gloria al Señor y para todos aquellos que puedan escuchar este programa el Señor de la gloria nos bendecirá de una manera especial y poderosa gloria a Dios dice la palabra en el nombre de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo en el nombre de Jesús dice la Biblia ninguno tenga un poco tu juventud pero sé ejemplo de los fieles en palabra en conversación en caridad en espíritu en fe en limpieza gloria al Señor aleluya oramos Padre bueno estarse en los cielos y en todos lugares mi alma te alama Señor mi alma te bendice mi alma te glorifica mi alma te exalta Dios mío en este momento en esta hora estamos delante de tu bendita presencia Dios mío aquí unidos Señor para poder compartir tu palabra Padre para poder para poder hablar de esta palabra Dios mío que llegue hasta lo más profundo del corazón que llegue Señor a la vida a la persona que está sin ti Dios mío aquellos jóvenes gloria al Señor que se encuentran sintonizando este programa aquellos adultos Señor en el nombre de Jesús de Nazaret usa nuestra vida Señor usa nuestro vaso para hablarle Señor a la gente perdida Dios mío en el nombre de Jesús de Nazaret está santo aleluya en el nombre de Jesús de Nazaret retrimo ahora que se oponga toda obra del enemigo que se oponga al que programe en el nombre de Jesús y bajamos por el pasado repasamos en el nombre de Jesús se ha dado el poder de la palabra de Dios usa nuestra vida Señor usa nuestros vasos solamente seamos un instrumento en tu mano las glorias para ti Señor amén bueno pues esta predica la haremos entre dos personas yo junto con ella aleluya junto con mi hermana pero la gloria del Señor y bueno aleluya empezamos el tema es ninguno es sé ejemplo gloria del Señor sé ejemplo o un joven ejemplar aleluya la Biblia nos habla en este pasaje bíblico y nos dice ninguno tenga en poco tu juventud ninguno tenga en poco tu juventud o sea se refiere a una persona que es joven hablando de la Señor físicamente hablando fisiológicamente es un joven pero en este texto se refiere a un joven que es que ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador personal se refiere a un joven que está dentro de una congregación está buscando el rostro del Señor aleluya está perseverando está buscando la presencia de Dios no en cualquier joven en este texto cuando la Biblia nos da este texto de primera de Timoteo capítulo 4 verso 12 está hablando de un joven que busca a Dios que está aleluya en la casa de Jehová que está en la casa de oración aleluya por eso dice ninguno tenga en poco tu juventud